Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Conoce a Sinjá, uno de los mejores diablos que ha habido. Uno de los ídolos más grandes que ha tenido el Deportivo Toluca en los últimos años es sin duda Antonio Naelson Zinha, nombrado el mejor jugador de la Primera División en México en 2008 y en 2010. Su gran magia para jugar al fútbol lo ha llevado a ser el naturalizado con mejor rendimiento en un proceso mundialista. Zinha, a diferencia de otros naturalizados, sumó más partidos con la selección mexicana y fue clave en el esquema de Alemania 2006. Gracias a sus dotes futbolísticos, Sinjá se nacionalizó mexicano y fue convocado al tricolor por primera vez en el 2004 para representar en 52 partidos a México y anotar 5 goles. Participó en una Copa del Mundo y fue clave en el equipo de Ricardo Lavolpe en el Mundial de Alemania. Se desempeñaba como un jugador media punta, cuya función era articular el mediocampo con la delantera, era de los pocos que le gustaba encarar a los rivales. Como pocos conducía la pelota, siempre bien pegada al pie, para realizar constantes cambios de ritmo y giros sobre su propio eje y lograba pintar solo con la cintura. En su niñez soñaba jugar como el mítico astro brasileño Artur Antunes Zico. Quería que sus pies se movieran de la misma forma cada vez que tomaba algo parecido a un balón. Yo lo imitaba en los pasillos de una fábrica de ladrillos donde trabajé desde los 10 años queriendo ser como él. Fue mi ídolo de la infancia, explicó. La historia de Sinjá, quien pasó de cargar material de construcción a ser la leyenda del deportivo Toluca, debutó en su natal Brasil el América Mineiro en 1995, un modesto club ubicado en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Solo permaneció ahí por dos años para posteriormente fichar por el Saltillo FC para venir a México en la Liga de Ascenso. Luego pasó por Monterrey por un breve periodo y finalmente llegó al Estado de México, donde jugó en el Toluca y su filial atlético mexiquense Liga de Ascenso ya desaparecido. En la escuadra escarlata sacó lo mejor de él y la defendió por 16 años, en dos periodos, el primero entre 1999 y 2014 y el segundo entre 2016 y 2017. Actualmente se desempeña como directivo de los Diablos Rojos del Toluca. Por otro lado, llegó a Toluca siendo uno más y Ambriz lo hizo un crack, pero se iría del club para el clausura 2023. Después de un primer torneo de horror, el segundo semestre de Ignacio Ambriz el frente del Toluca ha sido muy positivo. El equipo llegó hasta la final, misma que perdió duramente ante el Pachuca. Sin embargo, Nacho demostró que hizo valer la millonaria inversión del club durante el mercado de verano y espera poder respaldar la confianza el siguiente año con un título de Liga MX. Ambriz y la directiva escarlata trabajan desde el final del torneo en el armado del plantel para el siguiente semestre. Club y cuerpo técnico ya tendrían bien definidas las posibles bajas y el entrenador mexicano ya habría solicitado un par de fichajes específicos, dos de sus viejos conocidos dentro del León. Ignacio Ambriz ha hecho que sus futbolistas vuelvan a tomar esa confianza que se les había visto al principio de la temporada, pero deberán de sacar un resultado positivo para que la mayoría se mantenga en el equipo. Uno de los jugadores que ha brillado en esta campaña, pero aún no tiene su lugar asegurado para la siguiente, es Daniel Fideo Álvarez, que a pesar de no ser titular cada que ha entrado al campo, ha destacado. Sin embargo, Toluca no ha hecho válida la opción de compra por el volante mexicano. El Fideo Álvarez lleva ya dos temporadas defendiendo la casaca escarlata, pero no ha conseguido convencer a la directiva choricera para que negocie con Puebla por su carta. Y si Toluca no avanza de cuartos de final, hay una alta probabilidad de que regrese a la franja. Su sesión acaba este 2023 y si Toluca quiere continuar con el jugador deberá negociar con el Puebla. Actualmente tiene un valor de 800.000 euros según el sitio transformador.